Encontramos a varios menores de edad trabajando y otros acompañando a sus padres en labores como la venta de flores en la plaza de mercado Paloquemao. Porque es necesario para asegurar mi futuro y para gastar mis gastos, porque sinceramente a mí no me gusta tanto depender de mi madre. ¿Consideras que sería lo ideal que no estuvieras trabajando y más bien dedicarte a estudiar, incluso a recrearte? Pues sí, sería mucho mejor, pero pues también es decisión mía, ¿no? Y es que según la Secretaría de Integración Social, por esta época se incrementa esta situación. Cifras del DANA indican que de 168 mil menores que trabajan en Bogotá, el 32% son niñas que realizan labores domésticas. En cifras del 2014, el 11% de los niños de Bogotá están sometidos a trabajo infantil. Entonces lo que queremos es disminuirlo. Padres de familia señalan que aunque no están de acuerdo con el trabajo infantil, se ven obligados a permitirlo por necesidad. Hay muchas necesidades, yo no puedo hablar de la mayoría de pobreza porque nosotros buscamos una plata desde muy jóvenes. Los parques, las entradas de las iglesias y las plazas de mercado son los sitios donde más menores son vistos trabajando.